Soñé que volvía Amanecer Soñé con otoños Y alejábanos Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada Y no la hallé La lluvia ha dejado De caer Sentado en la playa Del olvido Formé con la arena Tu imagen serena Tu pelo con algas Dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero Mil caricias Y una flor Que entre dos hojas Se durmió Y mis brazos vacíos Se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener Mi juventud Al fin Hoy he vuelto A la verdad Mis manos vacías Te han buscado La hiedra ha crecido El sol El sol Se ha dormido Te llamo Y no escuchas A mi voz Y busqué Y busqué entre tus cartas Amarillas Mil te quiero Mil caricias Y una flor Que entre dos hojas Se durmió Se durmió Y mis brazos vacíos Se cerraban Aferrándose a la nada Intentando Retener Mi juventud 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 Gracias.